Todos los que tienen madre, mucho la deben cuidar Yo la perdí hace tiempo y aún no la puedo encontrar Ella se fue para el cielo y de allí me ha de alumbrar Para seguir mi camino, librándome de maldad De noche con las estrellas y de día con el sol En las noches de tormenta me daba su bendición Cuando uno la tiene viva, no la sabe valorar Después que ella la ha perdido recién se pone a llorar Mi vieja si te tuviera, yo no sufriría tanto Pero estoy sola en el mundo y no hay más que pena Si ya gustó Que falta que me haces mamá, si tú pudieras volver Estando tú a mi lado, yo muy feliz podría ser Pero esto aquí se termina, porque no puedo cantar Cuando recuerdo a mi madre, me dan ganas de llorar Cuando uno la tiene viva, no la sabe valorar Después que ella la ha perdido recién se pone a llorar En el mundo y no me gustan